Y en estos jueves he estado hablando acerca del Espíritu Santo, este Consolador que Jesucristo prometió. Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, que anduvo con sus discípulos y le seguían muchas personas, miles de personas, él estaba con ellos, les dio poder, les dio autoridad para sanar, para libertar, para predicar la palabra, para hacer señales, prodigios, milagros. Pero él dijo, no los voy a dejar huérfanos, sino que les voy a enviar otro Consolador, otro amigo, otro compañero. Pero no solamente Jesús lo dijo, sino que desde el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2, ya se había profetizado. Joel, capítulo 2, que fue a lo que Pedro hizo alusión en el libro de los hechos, al inicio, en el capítulo 2. Dice en el libro de Joel, entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sobre toda carne, sus hijos, sus hijas. Habla de niños, de niñas también. Bien, profetizarán, sus ancianos, los ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones sobre los siervos, sobre las siervas. Es un derramamiento del Espíritu Santo sobre todo el mundo y Pedro se lo adjudicó a ellos en ese momento, así como nosotros nos lo adjudicamos ahora a nuestro momento. Un derramamiento del Espíritu Santo aún sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre hombres, sobre mujeres. Aquí no hay asunto de ideología de género. El Espíritu Santo vendrá sobre todos. Y es como yo digo, un niño, un joven que conoce al Señor, tiene el Espíritu Santo y no tiene un Espíritu Santo más chiquito que el del pastor, que el del profeta, que el del líder. No, todos tenemos el Espíritu Santo y a todos Dios nos quiere usar. Aún Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el precursor de Jesús, compartía yo en estos jueves. Cuando fue dada esta noticia, luego tuvo a su hijo Juan, que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó y habló. También el mismo Juan el Bautista, dijimos, aún desde el vientre de su madre, la esposa de Zacarías, aún desde el vientre de ella. Dice que cuando María, la madre de Jesús, la saludó, dice que, ¿cómo se llama? Se llamaba esta hermana, ¿alguien se recuerda? La esposa de Zacarías. Elizabeth. Elizabeth dice que fue llena del Espíritu Santo y el niño en su vientre brincó, saltó. Hermanos, son cosas que uno no puede explicarle, esto no tiene explicación. Un bebé, un feto, una vida dentro recibe el Espíritu Santo, recibe el poder de Dios. Y eso en un paréntesis para los abortistas, que dice que no, que ahí no hay vida, que ahí lo que hay es una masa. No, no, fue lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre de la madre. Fue profetizado, Dios tenía planes con esa vida. Y fue lleno del Espíritu Santo, tanto la mamá, Elizabeth, como el hijo. Juan el Bautista profetizó, ya luego de grande, profetizó acerca de Jesús, que él iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Jesús mismo fue bautizado con el Espíritu Santo cuando fue bautizado en agua. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que dijo, lo hizo como un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Compartía yo el jueves que hace mucho, en los años 90, yo tuve una revelación leyendo el Evangelio de Marcos. Cuando yo vi a un Jesús humano, humano, un hombre que padecía, pero que fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y digo yo, así es como debe ser, porque si todo lo que Jesús hizo, dijo, lo hizo como Dios. Entonces, bueno, claro, él lo puede hacer porque él es Dios, pero no, él se despojó de su gloria, se despojó de su poderío, de sus atributos, de todo se despojó. Y vino aquí como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y esto nos inspira, nos motiva para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Para que podamos seguir como él lo hizo, nosotros también hacerlo. Como él lo dijo, ustedes harán cosas mayores que yo. Vendrá el Consolador. Pero yo creo que todavía no hemos aprovechado esa presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tomó a Jesús desde ese momento para todo lo que él hizo. Incluso dice él que por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, era que él echaba fuera a los demonios. Ese poder de Dios que había en él. Y no solamente en él, sino que él sopló sobre sus discípulos. En Juan capítulo 20, 21, sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Y luego en Hechos capítulo 1 dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen el poder de lo alto. Que vendrá sobre ustedes dentro de no muchos días. Y dice en Hechos 1, 14, que todos los discípulos, con María, con las mujeres, todos perseveraban en oración, en ruego. Buscando la presencia de Dios. Y en Hechos capítulo 2 dice que de repente vino la presencia de Dios. Vino el Espíritu Santo como un estruendo recio, un viento recio. Y se les aparecieron lenguas sobre todos. Y que hubo allí un temblor. Hubo una manifestación física gloriosa de la presencia de Dios, hermanos. En cualquier momento aquí puede pasar eso. Estamos buscando a Dios con intensidad. Y yo creo que la parte esencial, la parte importante aquí es el deseo nuestro. La búsqueda nuestra, hermanos. Como leímos hace ya varias semanas en una de esas palabras del Antiguo Testamento. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Si estamos buscando a Dios de todo corazón, Dios se va a manifestar. Si buscamos al Señor santificándonos, obedeciéndoles, agradándoles, haciendo su voluntad, Él se va a manifestar. Y Jesús dijo, y ustedes van a ir por todo el mundo. Pondrán sus manos sobre los enfermos, van a sanar. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Habló acerca de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso fue lo que aconteció con los discípulos. Ellos por dondequiera que iban, predicaban el Evangelio sin temor, con denuedo, con mucho valor. Y la presencia del Señor estaba con ellos. Dios quiere hacer algo especial, hermanos. Dios, en este tiempo, Dios quiere hacer algo especial. Yo no sé, sinceramente digo, no sé. No lo sé porque no lo sé. ¿Quiénes están dispuestos a meterse en este río, en esta corriente, en esta batalla? Y quiere decirle al Señor, sí, Señor, cuenta conmigo. Sí, Señor, yo quiero ser parte de ese ejército. Sí, Señor, te voy a pedir que pases al frente. Sí, Señor, diciéndole, sí, Señor, cuenta conmigo. Sí, Señor, yo quiero ser parte de ese ejército poderoso, ese ejército pionero. Acérquense bien hasta la orilla, hasta adelante. Sí, Señor, yo quiero. Dile al Señor, sí, Señor, yo quiero. Yo quiero ser parte. Cuenta conmigo, Señor. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. No estamos solos, no estamos solos. Es con su Espíritu Santo que nosotros lo haremos. Es con su poder, es con su poder. Veremos cosas milagrosas, veremos cosas poderosas, veremos muchas almas convirtiéndose, muchas personas viniendo a los pies del Señor. Y nosotros, este grupo, este pueblo, somos los que vamos a disipularlos, los que vamos a ayudarles a crecer. Somos nosotros, hermanos, somos nosotros, dile al Señor, Señor, cuenta conmigo, aquí estoy. Cuenta conmigo, Señor. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad. Abro en tu corazón. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón Opera Jesús por tu Espíritu Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor Por tu misericordia y tu bondad Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor Por tu misericordia Sí, Señor Abro en tus manos, yo quiero ser Abro a ti mi corazón Opera Jesús por tu Espíritu Haz de mí lo que tengas que hacer Abro en tus manos, yo quiero ser Abro a ti mi corazón Opera Jesús por tu Espíritu Abro a ti mi corazón Abro a ti mi corazón El Señor te dice no te menosprecies El enemigo viene para acusar Pero no te menosprecies Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro Si fuera por nosotros hermanos Nosotros no podemos hacer nada Jesús dijo sin mí nada podéis hacer No pudiéramos hacer nada Por eso cuando vemos la gran obra por delante El gran desafío por delante Esto no depende de nosotros Nosotros hacemos la parte El que nos corresponde El chin que nos corresponde Pero es el Espíritu Santo Obrando en A través de nosotros hermanos Libertando Sanando Salvando Rompiendo cadenas Es el Espíritu Santo hermanos Nosotros no No podemos No es un asunto nuestro No es un asunto humano No es un asunto de inteligencia De experiencia Los discípulos Pedro Y los otros Con algunas excepciones Eran Eran personas del vulgo Eran personas Sin Sin muchos estudios Sin muchos conocimientos Sin Sin mucha educación Sin mucha formación Y así Dios Dios se glorificó en ellos Como se ha glorificado en tantas personas Se ha glorificado en mí ¿Quién me iba a decir a mí Que yo iba a ser de que un pastor De una iglesia Nadie o sea ¿De dónde? ¿De dónde? Si le comienzo a hablar de mí Ya ustedes saben No terminamos hoy Pero la gracia Es la gracia de Dios Dios te quiere usar hermano No te menosprecies No permita que el diablo te pise Por elementos del pasado Por fallas del pasado Por pecados del pasado Por errores Por problemas de debilidad No permita que el enemigo te pise Que te mantenga subyugado No Tú eres un hijo Una hija de Dios Tú eres un representante de Dios Tú portas la gloria de Dios Tú portas el Espíritu Santo Tú portas el Espíritu Santo Yo no estoy diciendo que tú y yo Somos gente grande Que somos gente poderosa No No somos nada Es Dios en nosotros Es su presencia en nosotros hermano Cualquier cosa es posible Cualquier cosa es posible Cualquier cosa es posible Cualquier cosa Y se está acercando una época Una época de milagros Una época de lo sobrenatural Una época para andar en otra dimensión Para subir de nivel En otra dimensión hermano Vamos a subir todos Todos Vamos a buscar la presencia del Señor Todos Vamos a decirle al Señor Señor en mí aquí envíame a mí Yo quiero ser usado por ti Señor Yo quiero que tú te glorifiques a través de mí Que tú salves Que tú sanes Que tú rompas cadenas a través de mí Señor Úsame Señor Y si hay algún pecado que confesar Confiésalo Si hay alguna actitud Échala fuera en el nombre de Jesús Busquemos al Señor con intensidad Busquemos al Señor de corazón Él nos oirá Y Él se va a glorificar Quizás este es el último tiempo Quizás el Señor está avivando Avivando su obra Quizás el Señor está avivando las aguas Moviendo las aguas Porque cosas grandes van a suceder En medio nuestro En nuestra familia En nuestro vecindario Con nuestros amigos Con nuestras vidas En nuestra nación ¿Quién sabe? No sé Nosotros estamos disponibles al Señor Dile al Señor Señor Úsame Haz de mí lo que tengas que hacer Yo soy barro en tus manos Señor Úsame como tú quieras Señor Enme aquí Envíame a mí Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos ¿Quiénes somos nosotros Para que Dios quiera usarnos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Oh Señor Oh Señor Llénanos Llénanos más y más de ti Señor Espere en el Señor Ahí dile Señor Lléname Visítame Señor Ven Espíritu Santo ahora Ven Jesús Yo quisiera Orar Por aquellas personas Que todavía no han entregado su corazón a Jesús Que le quieren decir al Señor Señor ven a mi corazón Perdona mis pecados Yo quiero conocerte Así como estos locos te conocen Yo quiero conocerte Quiero vivir cerca de ti Señor Quiero vivir cerca de ti Señor Quiero tener esa pasión Por ti Tanto los que están aquí Como los que están en sus hogares Me imagino que allá estamos Vamos a orar A decirle al Señor Señor ven a mi corazón Perdona mis pecados Yo quiero conocerte Y de a los que están aquí Después les voy a pedir Que pasen al frente Porque me gustaría que todos nosotros Oráramos por ti Oremos por ti Si quieres conocer al Señor Esto no es un asunto de una iglesia De una religión De un pastor Un sacerdote Es un asunto de una relación con Dios Quizás conoces a Dios Quizás has oído hablar de Dios Conoces a Dios Tienes la información Pero no tienes una relación cercana con Dios Has oído hablar acerca de Dios Conoces la Biblia Pero no has tenido un encuentro con Cristo Este es tu día Para acercarte a Dios Como nunca antes A través de la persona de Jesucristo Vamos a orar juntos Con esta oración Tú no te estás haciendo parte de una iglesia No te estás haciendo parte de una institución Estás abriendo tu corazón a Jesús Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Di conmigo Señor Jesús Gracias por tu amor Gracias porque moriste en la cruz por mi Reconozco que soy pecador Y te pido perdón por mis pecados Yo me arrepiento Señor Te pido perdón Dios Y abro la puerta de mi corazón Y te invito Jesús a entrar en mi vida Sálvame Señor Quiero conocerte Dios Quiero conocerte Dios Lléname de tu presencia Y cumple tu propósito en mi Amén Amén Gloria a Dios El Señor es bueno su misericordia es para siempre bendito sea el Señor alguien más pasa al frente vamos a orar y vamos a orar por los que están en sus casas también este es tu día de salvación el día de conocer a Dios de conocer a un Dios vivo verdadero, real gloria a Dios un Dios que te ama, que tiene planes contigo, aleluya aleluya que bueno, que bueno es Dios que bueno es Dios, alguien más acércate, este es el momento de recibir al Señor ahora públicamente aquí, decir si yo quiero si yo quiero, yo hice esta oración bendito sea el Señor si alguien está arriba también y está bajando le esperamos, así que vamos ya a orar quisiera llamar por última vez si alguien hizo esta oración este es el momento pasa al frente bendito sea Dios bendito sea Dios gloria a Dios bueno vamos a orar voy a pedir a Joel que pase por acá para que oremos bendito sea el Señor todos Señor todos hermanos todos vamos a orar extender nuestras manos para acá vamos a orar por los que están en sus casas los que están en sus casas hagan un alto ahora vamos a orar también por ustedes bendito sea Dios vamos a orar Señor te damos gracias gracias Dios gracias Señor que tú pones el querer pones el hacer Señor tú pones en nosotros el el amor por ti Señor tú pones el deseo Dios por ti ese ese vacío Señor que no podemos llenar con nada con nada sino solamente contigo Dios gracias Señor por atraernos con con esos lazos de amor Señor gracias Padre por por cada una de estas vidas Dios que vino hoy Señor vino hoy a conocerte que tú los trajiste hoy Señor a conocerte a ver Dios la manifestación de tu amor de tu poder de tu gracia de tu misericordia Señor te pedimos Dios que tú bendiga sus casas bendiga Señor su familia Dios que en este momento Señor tú tú vayas poniendo en orden Señor cada pensamiento Dios sus emociones vayan Señor estando en orden y que tú les traigas paz traeles paz Señor traeles gozo si Señor traeles Señor alegría Señor contentamiento en ti Dios que vuelvan a sonreír que vuelvan a sonreír Señor desde adentro desde adentro un gozo Señor que se produzca desde adentro Señor que venga Dios carcajadas que venga sonrisa Señor que no no se enfoquen más en el dolor Señor sino ahora Dios en el gozo en la paz que viene de ti Dios en en ese poder Señor en esa fortaleza que solamente viene de ti Dios quita Señor su pensamiento su mentalidad Señor del dolor del sufrimiento y ayúdalos Señor como dice tu palabra que pasen de la tristeza pasen al gozo Señor al gozo a la plenitud que viene de ti que viene solamente de ti Dios y así que eso se transfiera Señor a sus familias Señor a sus casas a su vecindario Señor a su puesto de trabajo a todas las personas Señor que tienen cerca Dios en el nombre de Jesús Amén 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 y tenemos un regalito para ustedes así que le voy a pedir que pasen por este por este salón que Dios le bendiga muchísimo gracias Gracias.